Seguimos en modo COP16. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, en representación del Estado peruano, inició sus actividades en la COP16 y sostuvo reuniones con sus homólogos de América Latina y del Caribe, así como con representantes de los organismos internacionales cooperantes. Durante la cita se abordó la necesidad de impulsar y facilitar las inversiones sostenibles para la ejecución de proyectos vinculados a la conservación de los recursos naturales. Además, en el Pabellón Perú, los representantes de los pueblos indígenas amazónicos presentaron las acciones que realizan a favor de la conservación de la biodiversidad y su rol en la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. Si quieres conocer más sobre nuestro Pabellón Perú en Colombia, sigue informándote a través de Modo COP16. Ministerio del Ambiente Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.